Está meridianamente claro. Financiación, Ángeles, podríamos seguir un rato hablando del mundo judicial, pero si no nos vamos a comer todos los minutos. Financiación, que te dije el otro día, oye, me apetece charlar un poco contigo unos minutos sobre financiación. Cupo, concierto, o como me ha dicho hace un rato Riera, que le he grabado, y le vuelvo a cebar, y ya no lo hago más, ya es la cuarta vez que lo digo, ya lo sabéis todos, para el lunes que viene, a las 9 en generación euro. Esto es la pura y dura independencia fiscal de Cataluña. ¿Estamos de acuerdo? Claro, es que, fíjate que aquí, yo a veces, los que estamos aquí en Cataluña, nos hemos dedicado a denunciar todo lo que sucede durante tantos años, tenemos un poco el síndrome de Casandra, que es que vamos haciendo predicciones a largo plazo, nadie nos hace ni puñetero caso, y luego al final se van cumpliendo una detrás de otra. Pero cuando pasó todo lo que sucedió a raíz de todo el proceso del 1 de octubre, etc., los juicios, tal y cual, algunos tuvimos muy claro que, y además lo decimos aquí, en este mismo programa, que se iba a acabar lo que eran las acciones de terrorismo callejero, que son muy vistosas, que con muy pocas personas las llevas a cabo, y que eso solamente se produciría en el caso de que gobernara lo que no son las izquierdas, lo que no son los socios de los separatistas. Eso es. En el caso de que gobernara, como ha sido, las izquierdas, que están encantadas de estar con el separatismo, lo que se iba a hacer era ir a darles una serie de herramientas, una serie de privilegios, y a la vez ir eliminando cada vez más la presencia del Estado español dentro de Cataluña. ¿Con eso qué consiguen? Pues que de facto, de facto, ya es otra cosa. Esto ya no es una comunidad autónoma. Esto es otra cosa. Ya no es como las demás. Por lo tanto, lo que les estás dando son las herramientas para que dentro de muy poco, cuando ya no quede nada de lo que es el Estado español, porque ya se recauden los impuestos, se destinen a lo que a ellos les interesa, se seguirá pidiendo dinero a expuertas por la deuda pública, por la ley de financiación, por la deuda histórica, por lo que sea. Se pedirán infraestructuras. Cuando ya se tenga todo, todo el entramaje de lo que es un estadito armado, bien engrasado y bien financiado, entonces la pregunta lógica será, bueno, este modelo de Estado ya no es el que seguimos con la Constitución del 78. Hay que cambiarlo. Claro. E iremos a otro modelo, a un modelo confederal, no lo sé. Porque aquí dependerá mucho del papel que jueguen aquellas comunidades autónomas que en estos momentos no están gobernadas por la izquierda. Pero si todo va según parece, este mismo tipo de concierto, acuerdo económico fiscal que se da para Cataluña, el resto de comunidades lo van a querer, por lógica. Sí, y eso se... Cuando cada uno tenga su trocito y aquí lo van a pagar paguen, sean los de Madrid. Entonces, ¿qué quedará? Será otra cosa que no se daña. Y evidentemente se cambiará el modelo de Estado. Y a nadie le extrañará entonces que se vayan a hacer referéndums o consultas acerca del modelo de Estado en toda España, donde muy probablemente una gran parte de los españoles digan que, oye, que los catalanes y tal, que a la porra, que no queremos saber nada más de ellos porque estamos hartos. Y eso irá en un medio largo plazo, pero no será muy elevado si no se le pone los medios para acotarlo. Estaban comentando antes, estaba escuchando la conversación que tenía con el señor Rius, que siempre es muy interesante escucharle y tal, y hablaban del tema de que Ayuso había dicho que no se podía ir por separado a negociar con Pedro Sánchez. Creo que, no sé si es la única, pero dentro del Partido Popular... La única, la única, la única. Es que es de primero de negociación con un grupo que si va junto es mucho más difícil presionarle, sobornarle o lo que sea, que si van cada uno por separado, donde, oye, al final, que te aprietan mucho y te ofrecen mucho, oye, un político, su interés es a cuatro años, no nos engañemos. Es que ese es el gran drama de España, que aquí lo que se busca es la reelección y después, dentro de los siguientes cuatro años, ya veremos. O sea, a ti te ofrecen algo para ir a tus vecinos y decirles que los vas a tener, bueno, divinos de la muerte, porque, oye, has llegado a un acuerdo fabuloso, pues es muy difícil tener el cuajo primero y el sentido de Estado después para decirle no, por ahí no pasó. Porque a mí me preocupan, no lo que pidan los separatistas catalanes, que eso ya estamos acostumbrados, lo llevamos viendo durante décadas y décadas y décadas. A mí lo que me preocupa es que en otras zonas de España se esté asumiendo ese mismo discurso y se esté diciendo no, no, lo que le den a los catalanes yo lo quiero también. Perjudicando al resto de comunidades y al resto de vecinos. Y aquí cada uno vamos a ir a la nuestra en plan reinos de Teifas, insisto, esto se le podrá llamar de muchas maneras, pero no será lo que conocemos actualmente como España, será otra cosa, una gran confederación, donde Madrid será ciudad-estado, tendremos la gran confederación de los países catalanes, tendremos el Gran Norte, por supuesto la Magna Andalucía y después territorios por ahí inexplorados. Seremos como la confederación helvética, pero menos pasta. Hay por ahí algún indocumentado, muchos que no ya ahora, desde hace años vienen diciendo, bueno, pues como los Estados Unidos, que ya, ya, pero los Estados Unidos hay una cosa que es el presupuesto federal, ahí no está rota la caja única, ¿no? Aquí no, y esto como tú bien dices, ya ni siquiera es una federación, va a ser una confederación. Hablabas antes y me interesa remarcar ese punto, entre todas las cosas interesantes que has dicho, dices, claro, es que no va a quedar ya presencia de España en Cataluña, bueno, si es que en tu comunidad ya no hay presencia de España, tú dime, por ir a tu provincia, que es Lérida, de las cuatro provincias de Cataluña, ¿cuántas banderas de España te encuentras por ahí en los edificios oficiales? ¿Cuántas, cuánto, digamos, icónicamente, que es muy importante, te recuerda a que Lérida es una provincia que pertenece a un país que se llama España, o al Estado español, como se prefiera? Pero si ya había desaparecido, en Lérida, en Tarragona, en Gerona... Estos son los símbolos públicos que son fácilmente reconocibles, hablando como son el tema de banderas, de escudos... Sí. Las rotulaciones, bueno, no encontrarás rotulaciones... La cartelería, no encontrarás un maldito cartel en español, o uno de cada 50. Pero es que tú fíjate que ahora, con el acuerdo que se ha llegado, que no solamente es económico y financiero, sino que lleva mucho más, el Partido Socialista catalán, que ha hecho suyo, como no podía ser de esta manera, que lleva muchos años haciéndolo, todos los postulados de Esquerra Republicana, sobre todo en cuestión de lengua, el acuerdo al que han llegado, llega hasta el punto de decirte a ti, como ciudadano, como vecino, que tú en tu casa, con tu familia, tienes que hablar en catalán. Es decir, no es solamente en la administración pública, no es solamente en la fianza, que ya está completamente minada, sino que encima, en tus relaciones particulares, en los comercios, por supuesto, en cualquier tipo de actividad, pero es que también dentro de tu propia casa, ya te dice que tienes que hacer el esfuerzo por hablar en la lengua propia del país, que es el catalán. El Partido Socialista está en la demolición de lo que conocemos como España. El Partido Socialista ha asumido todos los postulados, el Partido Socialista catalán, también lo hizo en su momento Podemos, también lo está haciendo ahora sumar, en fin, la izquierda está toda metida ahí, y están a demoler el Estado de Derecho en Cataluña y, por supuesto, en otras zonas de España. Pero yo creo que en estos momentos lo más llamativo es Cataluña porque es muy visual. Es decir, estoy segura de que en País Vasco y Navarra se están llegando a acuerdos que son muy parecidos, pero no son tan públicos, no son tan llamativos y tan conocidos. Lo de Cataluña es escandaloso, absolutamente escandaloso. Entonces, aquí solamente cabe una opción y es que la oposición nos presente de verdad una propuesta de modelo de Estado a largo plazo y que nos digan cómo la van a llevar a cabo, que empiecen con una ofensiva total mediante las herramientas del Estado de Derecho, ya sean judiciales, ya sean lo que sea, para poder volver a la normalidad democrática en Cataluña. Y a partir de ahí también hay que solicitar, evidentemente, a todos los votantes de estos partidos y sobre todo los votantes de izquierda que hagan una reflexión, porque es que el Partido Socialista no estaría donde estuviera si no le hubieran votado sabiendo ya todos los votantes a lo que se iba a dedicar este pacto. Entonces, aquí es donde viene la gran pregunta si hay 7 millones de españoles que votan PSOE, a los cuales les da igual que a mí me echen de mi casa y que me digan que esto ya no es España, que me tengo que exiliar, vete a saber tú dónde, pues hombre, eso nos deja... Los hay, igual que les da igual, 7.700.000. Igual que esos 7.700.000, les da igual que les roben, que les roben y que les frían a impuestos con tal de que no gobiernen los farcirtas. La Ayuso esta o el Feijóo y el Abascal, con tal de que no gobiernen los fachas, les da igual. Yo digo una salvajada a veces, que no la voy a repetir por respeto delante de una señora como es Ángeles Rívez, pero por si alguno se me pierde o no me oye todos los días, si mañana les piden el derecho de esa cosa medieval que empezaba por P, pues también la conceden con tal de que no gobiernen los fachas. Este fin de semana tienen... Mañana, ¿no? Mañana tienen convocado Comité Federal. Vamos a ver si hay algún varón que tiene los arrestos para pasar de las musas al teatro o es lo de siempre. Porque a mediados de diciembre, vuelvo a recordar, creo que es el 15, 16, ¿no? Pues tiene convocado un congreso en el que se va a cepillar a Lobato, se va a cepillar a Barbón, se va a cepillar al extremeño, tanto pobre Miguel Ángel, no recuerdo nunca el apellido del extremeño, que lleva meses protegiendo al bandarra del hermano y va a terminar con un poco de mala suerte para él yendo para adelante y ahora se le va a cepillar. Y bueno, y el Aragón va a meter por fin a su querida Pilar Alegría y va a finiquitar ya a Javier Lambán. Entonces, bueno, Apaje no va a poder cargárselo porque como dije el otro día, después se lo contaba Alfonso en un nuevo formato del que luego os hablaré que vamos a estrenar el lunes que viene, 24-7, un nuevo programa de periodista digital de 12 y media a 1 y media. Apaje es el único al que no va a tener arrestos para cargárselo porque tiene mayoría absoluta. ¿Cómo te cargas a un tío que te ha dado la mayoría absoluta? Pero a ver si pasan de una vez los varones territoriales de las bursas al teatro. ¿Cómo un extremeño ángeles o como un andaluz o como un asturiano puede seguir votando a unos vendas que les están robando para dárselo a los independentistas catalanes? Les están robando porque el carácter confiscatorio del nivel impositivo que tenemos y al que vamos, que ya lo anunció hace dos días Pedro Sánchez, es absolutamente insoportable. Pues le van a seguir votando. Esto es lo que hay. Y además hay que decir una cosa a todos estos votantes extrañeños, en fin, a todo el votante socialista en general que le van a subir los impuestos y le van a surgir de una manera brutal y en breve para poder pagar la fiesta del separatismo catalán. Es decir, que se le va a quitar una parte de impuestos muy dolorosa al resto de España para que en Cataluña tengamos mejores servicios en sanidad, en educación, en seguridad. No, 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 no. No se equivoquen. Esto va para pagar embajadas catalanas, separatistas en el resto de Europa. Esto va para pagar ese sistema de adoctrinamiento brutal que son los medios de comunicación públicos catalanes. Esto va para colocar a miles y miles y miles de personas en un sistema en el cual las asociaciones que son separatistas están jugosamente regadas con subvenciones y dinero público. Y esto sale del bolsillo del señor de Cuenca, de la señora de dos hermanas y del señor de Lugo. Es que hay que decirlo así. Eso no va para que aquí no tengamos unas listas de espera que no superen el año como están superando ahora. No, 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 no. Esto va para que haya unos señores que tengan una serie de canales de comunicación donde están todo el día hablando de lo que hablan, que es de la asesoración del resto de España. Esto va para que salga barato cuando no impune el que los alcaldes de los municipios cuando están en las fiestas mayores y se hagan el pregón, disculpenme la grosería, lo acaben con un puta España. Esto va para que según quién las collas que también están jugosamente regadas por los ayuntamientos socialistas pues monten talleres de guerrilla urbana para enseñar a los niños a lanzar cócteles molotov y contenedores a los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Vale eso. No vale mejorarnos la vida. Eso es mentira. No vale más. No vale más.